F*** el estilo, f*** el estilo, f*** el stylist, f*** el estilo, de la tijera y ya Cógela y cortala, quita, cojela y cortala, quita, cojela y cortala, quita F*** el estilo, f*** el estilo, f*** el stylist, f*** el estilo, de la tijera y ya Cógela y cortala, quita, cojela y cortala, quita, cojela y cortala, quita F*** el estilo, f*** el estilo, f*** el stylist, f*** el estilo, de la tijera y ya Cógela y cortala, quita, cojela y cortala, quita, cojela y cortala, quita, cojela y cortala, quita Cógela y cortala, quita, cojela y cortala, quita, cojela y cortala, quita, cojela y cortala, quita F*** el estilo, f*** el estilo, f*** el stylist, f*** el estilo, de la tijera y ya Cógela y cortala, quita, cojela y cortala, quita, cojela y cortala, quita, cojela y cortala, quita F**k el estilo, f***** stylist, f**k el estilo, de la tijera y ya, cojela y cortala, quita, cojela y cortala, quita, cojela y cortala, quita, cojela y cortala, quita. Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q F*** el estilo de la tijera y ya Coge la y cortala y ya F*** el estilo de la tijera y ya F*** el estilo de la tijera y ya Coge la y cortala, y ya Coge la y cortala, y ya Coge la y cortala, y ya Porque el estilo Porque el estilo Porque el stylist Porque el estilo De la tijera, y ya Coge la y cortala, y ya Coge la y cortala, y ya Coge la y cortala, y ya